Bueno, ya todo, no hay nada, ya no quiero discutir, para qué seguir, tratando con la ilusión, que un día me quieras, como yo quiero, pero soy un juego. Por ti bebé, por ti busca que enganza, yo en ti busco un sueño, sentimientos escasos de amor. Por ti bebé, quizás, jamás también no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron, eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar, quizás, yo te engañó y no te amo de verdad, fue una aventura mejor, nada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar. Tú creyendo que me quieres, tú creyéndote creer, tú fue a verdad, lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos metimos, y de la muerte hay que salvar, porque engañarnos así, como grieta que me quiera, quizás, jamás también no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron, eso te hizo mal, Yo lo tuve que pagar, quizás, yo lo tuve que pagar, quizás, yo te engañó y no te amo de verdad, fue una aventura mejor, nada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar, yo sé que he lastimado ya tu corazón, corazón, y que tienes miedo a otra desilusión, ilusión, Sé que tus sonrisas han cambiado, muchos sueños se marcharon, se marcharon, como que se fue y te dejó.